bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro agradeciéndole a todas las personas que siguen este canal de youtube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo señores el día de hoy queremos hacer énfasis en el caso del evanista daniel el evanista una persona tranquila trabajadora una persona seria inclusive amable según la persona que lo conocen que se llevaba bien con los demás quien fue protagonista de una lamentable tragedia que tuvo lugar en el callejón de guaymate de la romana este señor acabó con la vida de cuatro personas y hay seis policías heridos con un estado de salud reservado pero cuál es el origen de todo esto la impotencia señores que ese señor nos recibió respuesta que iba a poner querella de que le estaban robando de que le robaban cosas y la policía no tenía ningún tipo de respuesta eso es una situación un espejo de toda la ciudadanía que va a un destacamento buscando que la policía haga su trabajo y la policía no lo hace qué pasó en el caso de él hay vídeos incluso de antes días antes de pasar esta desgracia donde él dijo que él está cansado ya de que les roben su apiario porque también él era criador de abejas aparte de evanista y también cazador que le debaraten su apiario y que él quería ya coger a esos muchachos y en el vídeo tenía una escopeta calibre 12 con la cual posteriormente él cometió el acto que puso a las romanas en terror y en suspenso un lamentable acto que pasó con ese señor no encontró respuesta en las autoridades veamos lo que dicen los vecinos y el vídeo de él donde expresa que ya él estaba ya a punto de hacer lo que al final lamentablemente hizo muy buena tarde muy buena tarde gente bella mire aquí todo lo que me hicieron esta gente es buena aquí mucho cariño que le tengo aquí me acabaron con un apiario no no me han acabado me dieron un coco tacito me le pegaron candela y me llevaron una cuanta pero que va yo yo en ese vídeo él se lo está mandando a un grupo porque él estaba en varios grupos de whatsapp en este caso un grupo de personas que se dedican a la apicultura y ahí ya se observa que él está pasando por esta situación con esos jóvenes y tiene la escopeta calibre 12 y vean lo que dice desesperado por verlo aquí tú y yo que no quiero ni comer con tal debe yo le pedí el creador que me diera la oportunidad nada más nada más para yo agarrarlo que lo iba a hacer que se arrepintieran de haber nacido aquí yo tengo una cosita nada más aquí yo no tengo 25 una cosita así comencé traje 25 para acá una cosita bien chulísima pero ya ustedes saben guau y bien que están trabajando están trabajando bien de bien estas abejitas pero ya ustedes saben antes que el otro que anda trabajando tiene 1100 enemigos yo desesperado por tirámelo ese señor ya estaba cansado de ir a poner querella nadie le hizo caso yo no tengo gran cosa para ello pero no lo encuentro ya me tengo que ir cansado a guardar toda esa vaina de barrio otra vez nada más trabajando de barrio nada más lo mismo es trabajar de barrio y mana y yo desesperado por agarrarlo y por verlo a ver a ver porque quiero enseñarles que a los demás no se le pone la mano no quiero ponerle la mano gente bella pero ya ustedes saben bendiciones mis calurosos saludos para todos que la gracia del creador no se no aparte de nuestra vida la palabra establece que con el suor de nuestra frente pero lo atrevió quieren acabar con nosotros ese señor no aguantaba más lamentablemente señores no todo el mundo se maneja igual hay gente que no aguanta y explotó y eso es un reflejo de la sociedad dominicana vamos a ver si si el creador nos ayuda que nosotros podamos seguir seguir adelante y a ver ellos están calientes conmigo y esa ñoñería no coge esa yo le dije que no relajaran conmigo que tengo el juego pesado y que yo no le tengo miedo a nadie después del creador y que va no vale van dos veces que se me meten y yo dejándole y acechando ya invertí una movida buena y para agarrarlo ya ustedes saben cuando lo agarre le voy a hacer un video y se lo voy a enseñar que hasta que el dominicano no aprenda a ser hombre no vamos a dejar nosotros de acabar con la ñoñería eso fue antes de él cometer esa desgracia que ya todos conocemos pero ahora miren lo que dice su hermano y un vecino sobre esta situación mire señorita esto lo desencadenó la impotencia fue la impotencia cuando a usted le están robando le están acabando lo que usted tiene y usted va a la policía y pone una querella y no se la quieren recibir oigan por dónde que va la cosa señores oigan bien ahora usted no recibirle esa esa denuncia cuando él llega aquí a la casa los que él tenía problemas le dicen tú ves que fuiste a poner tu querella y no pasó nada señor a los policías yo le voy a dar un mensaje no todos los policías son corruptos sabemos que hay destacamento en lo que ni siquiera tiene para poder echarle combustible a su camioneta y que pasan mil precariedades pero a los policías corruptos que saben lo que le pasa a los ciudadanos van a poner querella se la ponen en china lo que hacen es que trabajan con los ladrones y con los delincuentes y apadrinan el crimen esto esto es fruto de eso y luego hablaremos de cómo se manejó la policía que es un reflejo también de la falta de entrenamiento y de sentido común de policía que andan arriesgando su vida porque entraron a donde estaba un hombre atrincherado armado luego de que ya había ejecutado a varias personas y ahí entonces y eres la más policía y a uno de los que hirió posteriormente perdió la vida oigan bien y él le dijo no me sigan molestando no me sigan molestando pero entonces las camionetas que está allá afuera estaban fumando y él le dijo mire me van a matar mi muchacho que está chiquito muchachito de ocho o diez años y al alejo relajarlo tú lo dije no dije que tiene una copeta sácala que te la vamos a hacer comer si es verdad que la tiene tú no va a hacer nada y ya ustedes vieron la consecuencia la policía por un lado que no da pie con bola no responde la denuncia y por otro lado la delincuencia en la calle y valga la aclaración de que son personas del mismo sector que fueron unos muchachos de ahí del barrio que se criaron con el hijo de él y que el hijo inclusive se expresó lamentando esa situación y familiares de los que perdieron la vida también se expresaron por esta situación inclusive algunos reconociendo que los hijos andaban en malos pasos mientras que otro de los que perdió la vida según tengo entendido es hermano del que él salió a buscar pero en ese momento donde ya él perdió el seguro se llevó al hermano que no tenía que ver con el caso lamentablemente oigan bien claro lo que pasa es que la justicia de nuestro país es una vergüenza, una ofensa, un insulto ahora cuando le metan una bomba a un tribunal en hora de un juicio las autoridades de nuestro país oiga bien es que van a levantar la cabeza porque en nuestro país aquí la policía no está preparada imagínese usted oiga bien eso nada más fue el solo si hubieran CO2 como Daniel cuánto policía hubieran muerto si vives en los Estados Unidos y tienes problemas con las deudas Debt Freedom es la solución la única empresa latina certificada por la AFCC lo que garantiza los resultados libérate hoy de tus deudas llama al 1-800-854-3030 si estás de visita por Europa o vives allá tienes que pasar por Casa del Mofongo en Rotterdam, Holanda con una gastronomía variada y los mejores mofongos Casa del Mofongo Jet Transporte República Dominicana servicio de transporte ejecutivo totalmente personalizado expertos en clientes VIP llama al 809-255-0000 Farmacia Medicar GBC la farmacia de los dominicanos abierta en todo el territorio nacional con nueva sucursal en Puerto Plata con un descuento de 20% en compras en tienda y 10% en pedidos a domicilio señores esta publicación la hizo su hijo en Tik Tok poniendo este video diciendo en el texto que él no quería que esto suceda pero ya no aguantaba más su padre mírenlo aquí se ve que miren ese señor se ve que era un hombre familiar tranquilo que lo que estaba en su trabajo señores miren eso y acabó en esa situación lamentable tragedia dice el hijo que eso no fueron la manera correcta que en esa guerra nadie salió ganador que todos perdieron que él lo perdió a él y a los muchachos con los que él se crió haciendo coro que lo lamenta mucho y lamenta no poder estar ahí para negociar porque él hubiera hecho que él se entregara esto es una triste situación que refleja la realidad de la República Dominicana estamos abandonados las autoridades no han abandonado no reciben la denuncia no reciben la querella nosotros somos pueblo hemos denunciado de casos de personas que van a un detacamento a poner querella los policías conocen a los ladrones y no hacen nada lo que piden en el cuarto si tú no le das dinero no investigan y a veces saben quién es el ladrón y como quiera están en componente con los ladrones y de lo que se roban los ladrones los policías se buscan y muchas veces ponen a los ladrones a trabajar en la calle que trabajar es robar y a los puntos de droga también trabajan con anuencia de la policía todo el mundo lo sabe aquí los padrinos del crimen son los policías que hay policía serio sí pero el crimen y el criminal en la calle saben que los que tienen que estar alineados con los policías son los delincuentes porque si no la delincuencia no existiera porque cuando los policías quieren darle para abajo a alguien o agarrar a alguien lo agarran el problema es que no hay voluntad el problema es el mal manejo entonces este señor trabajador apicultor con su apiario ahí criando abeja aparte de eso también Evanita trabajador el taller se lo tenían a jugo los apiarios se lo tenían a jugo los tigres burlándose de él fumando ahí afuera de su casa en el mismo sector una burla el tipo va a la policía pone la denuncia pone la querella varias veces no les reciben nada no hacen nada los tigres se siguen burlando de él coge ya la justicia en su mano y lamentablemente para aceptar desgracias cuatro muertos incluyendo un policía y seis policías más heridos triste realidad que refleja el abandono que han tenido las autoridades con los dominicanos porque aquí usted va a un destacamento sin cuarto y mire mejor usted haga la justicia por su mano obviamente no de esta manera pero el que puede investigar que investigue el que pueda dar trate con cualquier gente que haya hecho un robo que lo haga pero aquí estamos abandonados reforma policial de qué cuál es la reforma policial que no cogen la denuncia cuál es la reforma policial que hay que darle cuarto para que hagan algo y repito hay dos o tres policías que son serios pero lamentablemente esto es lo que padece el pueblo dominicano y como dijo su hijo todos perdieron perdió su familia perdió la familia de las personas que ya no están vivas perdió la sociedad que perdió un hombre trabajador un hombre que lo que estaba era tirando para adelante que lamentablemente todo el mundo no tiene la misma tolerancia y no aguanta igual hay gente señores a veces es mejor al que usted ve tranquilo no abusar con ese ni pasarse de freco porque tú lo ves ahí tranquilito y tú y jode y jode y jode y un día explota y lamentable situación y ya estaba cansado inclusive le advirtió dijo él en el video a los propios tígeres que se ponían a molestarlo que no lo moleste pero ellos seguían y seguían y así terminó ese lamentable suceso que entiendo todo lo que tiene que llamar a reflexión tanto a la gente que anda de freca en la calle privando en toro tontones pero también a la misma policía y al presidente Luis Abinader que es reforma policial de que miren el abandono esa es la consecuencia señores lamentablemente que fue una buena decisión no fue una buena decisión pero no todo el mundo tiene la capacidad de tomar la mejor decisión cuando lo agropa la impotencia fruto de la falta de respuesta de las autoridades y el pueblo dominicano se ve reflejado en ese señor lamentablemente ojalá que no fuera así pero es la realidad y nada señores el día de hoy lo dejamos aquí somos pueblo somos pueblo tv agradeciéndole a todos los que están suscritos en este canal de youtube invitando a que se suscriban quienes aún no lo han hecho y agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo nos fuimos con nosotros nos fuimos nos fuimos a través de la nos fuimos